Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Dios, ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Señor, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú que con corazón materno desataste los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos decir el nombre, y que lo liberes de ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra. Y desata los nudos que impiden los unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones, y podamos servirte siempre en nuestros hermanos. Amén. Gracias, Padre.